...de volver al Estado a desaparición de pensiones civiles y mandar a los derechohabientes atenciones a hospitales públicos. ¿Qué barbaridad? Desde luego que no. No sé de dónde salió esto, pero no. No está ni uno de esos planes de gobierno de Estado. Entonces, ¿cómo le van a hacer para rescatar la institución? ¿Dónde? ¿Cómo le van a hacer para rescatar la institución? No, hay que hacer modificaciones, hay que estudiar qué es lo que se tiene que hacer. Pero nunca y en ningún momento se está pensando en desaparecer pensiones. Entonces, además de la reestructura que se había propuesto al Congreso y que no se aprobó, ¿qué otro plan se tiene para poder...? No, se han aprobado, o sea, se tienen que reestructurar. Se le asignaron por parte del Congreso, bueno, por parte del presupuesto, para cubrir lo que tienen que hacer, para cubrir parte de los pasivos, que sea directo. Y desde luego se va a analizar la ley. Nos están proponiendo las universidades el hacer un análisis de las reformas que serían convenientes para una institución más sana y estamos muy de acuerdo en analizar esa asociación. Desde luego, por lo que toca a los pagos y a los convenios de pago que se realicen entre pensiones y los deudores, pues eso no es tema que se tiene que hacer entre el deudor y el acreedor y se van a llevar a cabo. Todo eso se va a resolver, se ha ido resolviendo, está propuesta en la resolución. Y por lo que toca a la legislación, habrá que analizar qué mejoras hay que hacerle a pensiones para que sea una institución más eficiente, con menos carga y que sea más viable. Pero en ningún momento se está contemplando la desaparición del país. En ningún momento.